Buenas noches, buenos días, estamos al día 29 de diciembre 2020 con menos 2 grados de temperatura, sin nieve ni nada, nada especial, esto es uno de esos días que no nos hacen pensar en nada especial 29 de diciembre, que día más sin gracia bueno, tenemos que seguir trabajando, me tocó trabajar en la mañana y hay que hacer un poco de ejercicio en la mañana estaba muy frío para que me dieran ganas de correr se escucha mucho ruido de automóviles creo que cubriremos 7, 8 kilómetros aproximadamente no hay nada específicamente especial de este día como dije, 29, no tiene casi sentido, 29 de diciembre y bueno, hay que hacer lo que se pueda aguantar el frío parece que alguien ha construido un muñeco de nieve allá vamos a ir a verlo sí, parece un muñeco de nieve raras veces veo a un muñeco de nieve acá estamos en una temperatura de menos 2 grados centígrados lo único bonito es que hay sol cosa que solamente pasa una vez cada dos semanas acá que nunca hay sol entonces iremos a donde está ese muñeco de nieve entonces hacemos una toma como digo, muy rara la forma pero casi como que tiene forma humana pero bueno, nos acercaremos a esa cosa que me parece que no sé si fueron adultos o niños quienes lo hicieron pero bueno nos acercaremos al muñeco de nieve acá todavía queda nieve la nevada hace un par de días y bueno, vamos hacia el muñeco de nieve este es el muñeco de nieve que como está bajo cero no se derrite lo pueden ver acá y bueno, no está muy bien hecho pero igual es un muñeco de nieve que rara vez veo yo acá muñeco de nieve y bueno eso sería lo que quería mostrar hoy y nos vamos de acá para seguir corriendo y lo damos por terminado el video acá ¡Gracias! ¡Gracias!